Y a esta hora quiero darle la bienvenida vía Skype a Jorge Ortiz, a quien le doy las gracias por acompañarnos, Jorge, qué gusto, ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Liz, qué gusto de verte, ¿Estás bien? Muy bien, contenta de poder tenerlo hoy en este espacio, gracias a usted por por recibir esta invitación. Jorge, como ya lo comentaba, pues, es una semana de cambios en el gobierno, la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, sin duda alguna, para muchos tomó sorpresa, para otros lo veían venir, y el día que dio su discurso, este anuncio, al país, él decía, hoy que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Sería algo que él ya lo venía meditando, pensando. ¿Usted a qué cree que obedece esta decisión? Bueno, no veo otra otro motivo para la renuncia de Sonnenholzner que una candidatura presidencial. Me parece claro que el momento que Jaime Nebot anunció que no sería candidato, en ese lugar del espectro político, del centro, digamos, hacia la derecha, quedó un un espacio vacante, un espacio que evidentemente Sonnenholzner explorará para ver si lo puede ocupar. Me parece que tiene las credenciales para hacerlo, porque ya es un hombre conocido, es un hombre nuevo en la política, no tiene esa vieja trayectoria de haber pasado por todos los cargos, y parecería, pues, que la función pública durante estos meses tan difíciles de la epidemia, él tuvo un un rol destacado, que de alguna manera lo 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 hizo conocer nacionalmente, y lo acredita, por lo menos para explorar la posibilidad de una candidatura presidencial. Pero bastaría eso, Jorge, ese año, siete meses de desenvolvimiento político, algo que, como él mismo dijo, pues antes no, no lo había hecho, antes no había estado inmerso en eso, pero no se podía negar al llamado de servir en su país en un momento tan difícil. ¿Sería, como digo esto, suficiente sustento para avalar una campaña política rumbo a la presidencia del país? Creo que sí, creo que el hecho de que de que no sea un viejo político traqueteado que ha pasado por todos los cargos públicos, puede jugar a su favor, su juventud, treinta y siete años, cuando el país está pidiendo un relevo de la clase política, puede ser otro elemento a su favor. Además, en el Ecuador hemos elegido a algunos presidentes, pues, por ejemplo, Lucio Gutiérrez, cuyo único antecedente era haber intentado un golpe de estado, o Rafael Correa, que haber sido, cuyo único antecedente era haber sido un ministro efímero sin ningún éxito y un profesorcito cuestionado en una en una universidad, lo dije en diminutivo profesorcito por lo cuestionado, porque era un profesor que muchos de sus alumnos lo consideraban autocrático, abusivo, mandón, y sin embargo los hemos elegido presidentes, ¿no? Entonces creo que frente a ellos una persona como Sonnenholzer y como otras, otras personas que eventualmente aspiran a la a la candidatura presidencial tienen las credenciales suficientes. Ahora, y partiendo de ese análisis, Jorge, ¿qué tipo de binomio en caso de que efectivamente vaya con esta candidatura a la presidencia de otro Sonnenholzer debería acompañarlo? Porque si una de las fortalezas de él es precisamente quizás su juventud y el hecho de no haber estado inmiscuido antes ya en una vida larga políticamente, por así decirlo, ¿cuál debería ser esa dupla que tenga o ese tipo de dupla que tenga? Y no lo sé exactamente, bueno, habitualmente por una especie de práctica política, una convención política no escrita, se busca que si el hombre es joven, sea una persona mayor, que si el hombre, que si es hombre, sea mujer, que si es de la costa, sea de la sierra. Yo creo que eso es innecesario y deberíamos de algún momento superar eso. Yo creo que el candidato presidencial debería buscar como segundo de su fórmula una persona que le refuerce en su posición política y que pueda ser un buen aliado en las gestiones de gobierno. Hemos tenido demasiadas controversias aquí políticos, vicepresidentes, que lo que han hecho es tratar de moverle el piso al presidente, como fue por ejemplo el doctor Palacios con el coronel Gutiérrez, que se pasó de alguna manera conspirando. A mí me parece que Sonnenholzer finalmente, si es que fuera candidato, no lo sé, no tengo ningún contacto con él, pero me imagino que si fuera candidato buscará una persona de la de la sierra que le dé algún equilibrio al a su fórmula y eventualmente una persona con conocimientos de economía, porque ciertamente reparar la economía que ya quedó tan maltrecha en el gobierno de Rafael Correa y que terminó de hundirse con estas meses de pandemia, pues sin duda es el desafío principal y por lo tanto sería bueno que el vicepresidente sea una persona hombre o mujer de la costa de la sierra, joven o no joven, pero con capacidad y conocimientos económicos que le dé sustento a a a un eventual obra de gobierno. Ahora Jorge, pero podría ser el candidato, él, el candidato producto de alianzas o más bien ese rostro visible que corra como candidato independiente, pero en representación de uno de los partidos tradicionales del país. Podría ser, no sé cuáles sean las intenciones de Sonnenholzner, me parece que precisamente él renunció con la anticipación que lo hizo para tener tiempo de explorar. Por ejemplo, una posibilidad es ver cuáles son las intenciones del Partido Social Cristiano. Ahí quedó un espacio, ciertamente los nombres que se han mencionado, respetables como son, pero ninguno de ellos parecería tener el conocimiento nacional y el ímpetu político suficientes como para ser, llegar a ser un candidato con validez política. Por lo tanto, podría eventualmente ser un candidato del Partido Social Cristiano o en alianza con el Partido Social Cristiano. No sé cuáles sean las intenciones, obviamente con ese partido nunca he tenido el más mínimo nexo como alianza país, pero a lo mejor por ser un partido de gobierno también está pensando en la posibilidad de Sonnenholzner, o podría intentar ser un candidato independiente fruto de un algún movimiento que le dé que le dé el respaldo. Insisto, no sé cuáles son las las los cálculos políticos que se está haciendo Sonnenholzner, pero en todo caso no me parece una candidatura descartable priori. Ahora de su respuesta Jorge me salen dos preguntas. La primera en relación a lo que usted acaba de hacer como análisis en torno a la posibilidad del Partido Social Cristiano. Ese análisis lo hace considerando que hay cinco precandidatos reconocidos por el mismo líder de ese partido, pero al mismo tiempo ese líder no descarta que se apoye a un independiente. Es porque se reconoce que dentro de sus fuerzas no habría quizás ese rostro que pueda ser sí el candidato del Partido Social Cristiano. Sí, parece ser un gesto de realismo político, insisto, con todos los méritos que esas cinco personas pueden tener, pero ninguna ninguna de ellas se las ve con posibilidades de ser el más un candidato con alguna opción de poder ni siquiera cercano. Eso mejor ser en cambio con un alto respaldo, pues eventualmente he visto algunas encuestas en que se lo ve un hombre que tiene alto reconocimiento, ciertos niveles aceptables de aprecio y sobre todo ningún rechazo. Podría ser, podría ser un candidato. En todo caso el Partido Social Cristiano tiene primero que aclarar una duda que mucha gente tiene y que se comenta cada día más, y es su eventual entendimiento político con el correísmo. Hay muchas razones, y en especial aquella de esa mayoría formada en el Consejo Nacional Electoral, que hace que la gente sospeche que entre Correa y Nebot hay algún acuerdo. Espero que no lo sea, espero que sea una versión falsa y malintencionada, pero el Partido Social Cristiano debería ser pronto un gesto que demuestre que en efecto no tiene ningún entendimiento con el correísmo y que está explorando otras opciones políticas, ya sea propias o en alianzas, pero dentro de su sector político que es del centro hacia la derecha y no en la izquierda tormentosa, populista y deshonesta del correísmo. Ahora, yo le decía que me quedó otra inquietud y es porque usted no descartaba quizás el la misma vinculación para la candidatura para el dos mil veintiuno de el vicepresidente presidente con Alianza País. Pero dentro de su de su discurso de despedida, Otto Sones Horstner decía que en el momento que sienta que este cargo se convierta en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Eso lo dijo. Entonces, ¿en qué momento quizás ese cargo se pudo convertir en un impedimento dentro de del trabajo del del vicepresidente? Pero hubo versiones de que en algún momento hubo ciertos celos entre el presidente y el vicepresidente que pudieron haber llevado a una situación difícil en su relación, pero entiendo que esas relaciones mejoraron y que finalmente se subsanaron, al menos esas son las versiones que 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 se han dado en la prensa, que son las únicas que conozco, ciertamente no tengo ningún otro acceso, pero me parece claro que que Sonnenholzer sintió en algún momento que podría ser más útil con una candidatura presidencial, porque al fin y al cabo a este gobierno le quedan diez meses, está en una situación económica muy casi diría desastrosa, de calamidad, tiene poca popularidad y poca popularidad significa poca gobernabilidad, no tiene aliados, los partidos políticos ecuatorianos siguiendo una 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 vieja y dañina tradición sienten que para tener alguna opción de poder hay que pasarse a la oposición y por lo tanto el gobierno está bajo asedio, hay además el peligro de una de un nuevo tumulto callejero como el que hubo en octubre, ya sea promovido por los dirigentes indígenas o por el por el correísmo, obviamente que trata de dar un golpe de estado para evitar que sigan los juicios por por peculado contra contra Correa y sus y sus allegados, por lo tanto creo que él a lo mejor sintió que desde la desde una candidatura presidencial podía al país plantearle alternativas de solución a la crisis, ya sea ganando la elección o por lo menos planteando esos temas como necesarios para que sean afrontados y enfrentados por el gobierno próximo. Ahora, pero lo cierto, usted lo acaba de mencionar, es que quedan diez meses de este gobierno, tendrán que elegir dentro de esto, pues, la Asamblea Nacional, recibir la terna para, como decía, elegir al cuarto vicepresidente dentro del gobierno de Lenín Moreno, y se hablan de algunos nombres que conformarían esa terna, uno de ellos, la ministra de gobierno, María Paula Romo. ¿Cree usted que esa podría ser la carta a la que le apuesta el gobierno nacional para encabezar esa terna y contar con los votos dentro de la Asamblea? Y francamente no lo sé, pero me parece que el presidente Moreno preferirá a alguien de la costa para hacer ese equilibrio regional que decíamos. Además, me parece que María Paula Romo tiene toda la confianza, me parece, del presidente de la república para que siga siendo la que maneje, la que gestione la política del gobierno desde el ministerio y el interior. Entiendo que una de las posibilidades que la ha oído mencionar estos días con insistencia es que se reitere el nombre de 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 Agustín, Agustín se me fue el apellido. Agustín Albán. Albán, exactamente, el hermano del torero, Guillermo Albán, y y un hombre que entiendo que está muy bien calificado, que es el director del Cenecit, y que tiene la confianza del presidente y que es de la costa. Francamente no lo sé, en todo caso creo que quien sea, quienes fueran los integrantes de esa de esa de esa terna, deberían darle a la Asamblea Nacional una facilidad para que se la la elección sea rápida. Creo que no hay ningún motivo para que sea se se arme toda una polémica y un y una larga disputa en torno al nombre del candidato a la vicepresidencia, porque al fin y al cabo es un vicepresidente de transición, son solo diez meses, lo que se requiere es normalidad institucional, este este país necesita diez meses de tranquilidad para que pueda llegar sosegada, sosegado a la elección, y sobre todo para que estos diez meses tan difíciles por la situación de la economía y de la epidemia, el gobierno pueda tramitar la situación de la mejor manera posible. Por lo tanto, espero que esa terna, primero, esté bien conformada, y segundo, la asamblea la acoja con rapidez, elija pronto un vicepresidente y ese vicepresidente ponga manos a la obra inmediatamente. Ahora, pero para que el gobierno transite de la mejor manera posible lo que le resta estos diez meses, ¿eran necesarios los cambios que se están dando? Porque tras la renuncia del vicepresidente, el día de ayer hubo otros movimientos dentro del gabinete de estado, ministro de trabajo, presidente de EMCO, el consejero presidencial, por mencionar algunos, ¿cómo interpretar estos cambios cuando queda ya tan poco tiempo de este gobierno? Me imagino yo que el presidente se dio cuenta que a su gobierno le está faltando empuje, es evidente que es un gobierno que no está con arconra y gambre en la gente y que está perdiendo crédito y popularidad cada día que pasa. Por eso creo que intentó el presidente el cambio, el cambio más importante de los cuales, aparte de la elección del vicepresidente, es la secretaría de comunicación. Me parece que la comunicación de este gobierno ha sido francamente mala, incluso me quedo corto, ha sido pésima, y creo que eso le ha quitado gobernabilidad al gobierno, le ha quitado capacidad de acción, de maniobra, de gestión, y por eso me parece importante el cambio. Entiendo que Gustavo Isch, lo conozco, es un profesional serio, pero no sé qué habrá pasado para que haya sido removido, pero en todo caso la selección de Caridad Vela me parece un enorme acierto del gobierno, es una mujer inteligente, llena de ideas, abierta, creativa, y puede darle al gobierno lo que le ha faltado, chispa para comunicar. ¿Pero cuál va a ser entonces el mayor desafío que afronte este gobierno ya dentro del último tiempo que le queda? Bueno, creo que la economía, la economía es la situación más grave, ¿no? O sea, la 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 consecuencia más visible de la pandemia, y y probablemente la más duradera, va a ser una economía en ruinas. Insisto, quedó muy mal ya después del gobierno de Rafael Correa, a pesar de que ese gobierno, que sí tenía una magnífica comunicación, se encargó de maquillar la situación y hacer creer a mucha gente ingenua que había sido un gran gobierno cuando había sido un gobierno muy muy ineficaz primero y muy corrompido después, y esa situación difícil se agravó en estos meses, en estos tres años y medio, el gobierno no tomó decisiones a tiempo, cuando las tomó fueron acertadas, pero tardías, y la pandemia pues terminó de 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 cuestionar la situación, de ponerla en al borde del abismo. Este momento creo que se necesita una estabilidad y se necesita una gestión pública acertada para que la economía por lo menos no termine de hundirse, se mantenga para que el desempleo no se dispare más de lo que ya está y se mantenga estable, incluso para que se puedan recuperar algunos algunos puestos de trabajo, y para eso creo que es necesario que el gobierno tenga gobernabilidad, y la gobernabilidad depende, insisto, de la de la de la popularidad, de la aceptación que que tenga este gobierno. Por eso me parece que era importante, que eran importantes de estos cambios, que le den al gobierno un poco más de ímpetu, que le den un poco más de fuerza, que le den un poco más de aceptación, y en ese sentido en el Ecuador tiene muchísima importancia la imagen del gobierno, una imagen que por su mala gestión de comunicación está muy deteriorada, y era un gobierno evidentemente, es un gobierno que este momento está sin ímpetu, sin ideas, diría yo que está en términos taurinos, está amorcillado y buscando las tablas, pero creo yo que pues estos cambios, ojalá, espero, le den el ímpetu como para que llegue a los al final de estos diez meses con la fuerza suficiente como para poder por lo menos gestionar mínimamente la 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 situación económica y la y la epidemia de la mejor manera posible. Creo que nos conviene a todos que así sea. Y a este gobierno le tocaron situaciones difíciles el hecho de no tener la mesa servida como se dice, se decía, una economía afectada ahora esta pandemia, pero ahí viene el gran reto también para el dos mil veintiuno, la responsabilidad de ese, de ese, de los ecuatorianos al momento de elegir. ¿Cómo se ve el tablero político? Una vez también, Jorge, y con eso quiero concluir, una vez que el país ha podido certificar ahora lo que se venía comentando, y es una ola de corrupción de sistemas que venían instaurados desde el gobierno anterior que se, y que han hecho de las suyas en los temas más sensibles, como hemos podido verlo ahora durante esta pandemia, los temas de salud, día tras día conocemos algo nuevo, esto, ¿Cómo puedes jugar esto de aquí, por decirlo de alguna manera, en estas elecciones del dos mil veintiuno para ciertos partidos políticos, a lo mejor? Puede ser decisivo, yo creo que este momento el tablero electoral está todavía muy incierto, ciertamente tantos meses de encierro no solamente no pueden habernos afectado en nuestra en nuestra psiquis individual, sino que en la psiquis colectiva, y no sabemos cuál va a ser la actitud de los ecuatorianos con respecto a la política cuando finalmente entremos en la campaña electoral, en todo caso, me parece que hay una primera necesidad urgente del país, y es la unión, el Ecuador lamentablemente fue muy dividido, muy radicalizado durante los diez años y medio del correísmo, se trazó una línea divisoria que marcó a los ecuatorianos, y que los dividió como nunca antes, o quizás habrá ocurrido eso en los meses de la revolución liberal en a finales del siglo diecinueve, pero después el Ecuador no ha tenido los niveles de confrontación político que generó el correísmo, creo que la necesidad del Ecuador básica es unirse, y por eso espero que la que la campaña electoral con los candidatos que fueran se realice en los términos más civilizados posibles, es decir, una una sangrienta confrontación personal, sin un populismo exacerbado, que ofrece cama, dama y chocolate, y que después se lleva la cama, la dama y el chocolate, como pasó con el correísmo, con el bucaramismo, y espero además que los candidatos sean hombres responsables, serios, me refiero a hombres o mujeres responsables, serios, austeros, no payasos de tarima, ya hemos visto, el Ecuador ha experimentado esta gente que es muy hábil en la tarima, encantadora, que canta, que baila, picos de oro, Correa, Bucarami, que después gobiernan todo lo mal que ellos gobernaron. Creo que por ahora el panorama es incierto, parecería que en el centro a la derecha hay dos candidatos inamovibles, creería yo que Guillermo Lazo y potencialmente otros son el Holsner, creo que el correísmo lanzará algún algún candidato que sea simplemente el 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 mensajero, el recadero de Rafael Correa, en el centro izquierda entiendo que también se está cocinando la candidatura de Gustavo, de Gustavo Larrea, y el indigenismo parecería que está pensando en en Yacu Pérez, pero todo eso me parece en nombres que este momento son posibles, pero ni siquiera me atrevería decir que son probables, mucho menos seguros. El panorama está está todavía por decidirse, y los ecuatorianos tendremos ahora sí, al fin, por primera vez, por primera vez al menos en mucho tiempo, que reflexionar bien antes de votar, de emitir nuestro voto a favor del primer populista que nos engañe. Tendremos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido las lecciones. Jorge, con eso de aquí, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de veinticuatro horas, mandarle un fuerte abrazo. Igualmente Liz, muchas gracias, mucho gusto de verte. El gusto ha sido mío.